Día 26. ¿Estás seguro? ¿Ser fiel vale la pena? Deuteronomios capítulo 10, los versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Oye, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad? Cuando el Señor expresa esta palabra, oye. ¿De qué será o cuál será la importancia que Dios le está dando a lo que está diciendo? Saben que ese oye significa obedecer, escuchar con sabiduría para obedecer. El libro de Deuteronomios en el capítulo 6, el versículo 4, dice Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está afirmando algo, está diciendo qué es lo que se debe hacer. Y más adelante, menciona, por ejemplo, en el versículo 1 de Deuteronomios 4, dice Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y vivas. Oye, es darle importancia a lo que Dios está diciendo. Es entender que Dios me está diciendo algo para que yo lo haga realidad. Y en el capítulo 9, versículo 1 de Deuteronomios, dice Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú. Quiere decir que Dios, en ese oye, le está afirmando al pueblo de Israel lo que iba a realizar. Pero lo que ellos como pueblo también debían hacer. Quien obedece a Jehová es sabio e inteligente. Pero si nos desviamos y no obedecemos a Dios, nos va a pasar como al pueblo de Israel que se apartó prontamente de Jehová para adorar a un becerro de oro. Que no nos pase eso. Dios nos ha dado un mandato. Cumplamos ese mandato como Dios nos lo ha dado. Pero el pueblo de Israel también se equivocó. Se fue por otro camino que no debía irse. Él pasa delante de mí como fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque Él quiere guiar nuestra vida. Y Él quiere darnos a entender y decirnos, el camino es por aquí. Quiere decir que Él va primero. Y que yo solo me hago detrás de Él para poder avanzar. Porque Jehová nuestro Dios es quien dirige tu vida, mi vida y su iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Poder permitir ser guiados por Dios. José había visto cómo Dios había conducido su vida guardándolo desde que salió de casa, pasando por todo lo que pasó, incluso llegando a la cárcel. Pero confiaba en Dios y sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Pero me llamó mucho la atención lo siguiente, porque dice que aunque fue acusado de muerte y sabiendo que sufría tantas cosas, decidió ser fiel. Vamos a decidir tú y yo a ser fiel a Dios. Ese debería ser nuestro anhelo. Deberíamos pensar todos los días de la vida que Dios guía nuestra vida, nuestro caminar. Dice, y aunque en aquella húmeda y maloliente celda, ya estaba en la cárcel, José estaba apesadumbrado, triste y confundido. Pero recordó la vida de su padre, analizó su vida y la confió a Jehová su Dios. Qué lindo es cuando nosotros dejamos ese legado en nuestros hijos, así como lo hizo Jacob con José. Que nuestros hijos en el mañana puedan recordar nuestra fidelidad a Dios, nuestra firmeza en los principios y valores, nuestra obediencia a Dios, a pesar de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Y dice, mira, mira que José reconoce que así como lo hizo su padre, así lo haría él. Qué hermoso, ¿verdad? José sabía que la fidelidad demora su pago. Eso no es un premio de la noche a la mañana. Y que Jehová es quien paga. ¿Quién mejor pagador que Jehová? Esta certeza en el pago es clara para José, porque Jehová su Dios fiel de allí lo levantaría. Qué lindo, ¿verdad? Y mañana sabremos por qué. No te pierdas el momento de mañana y sabrás por qué es que Dios lo saca de allí. Que hoy podamos pensar por un momento que como José podamos también sentir que la vida nuestra está en sus manos y que Él es quien tiene la única salida para todo lo que nos pueda pasar. No importa la dificultad más grande, pero con Dios todo lo podemos lograr. ¿Tienes tu petición a la mano? Pidámosle a Dios en esta hora por lo que necesitamos y esperemos confiadamente en Él y Él hará. Padre Celestial, gracias por este hermoso momento. Gracias por darnos, Señor, la seguridad de que estás con nosotros y que guía nuestro caminar. Gracias porque cada día estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque nos permites tomar decisiones para vida eterna. Y Padre, gracias porque así como lo hiciste con José, lo haces con cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, colocamos nuestras peticiones y plegarias en este día. Queremos hacerlas tuyas, Señor, para que Tú nos respondas de la mejor manera y que podamos aceptarlo de la mejor manera también. Señor, en nuestro corazón hay muchas cosas que se desean, pero Tú tienes la última palabra y nos darás todo de acuerdo a lo que necesitamos. Gracias por hacer eso con nosotros. Gracias por hacer eso con nosotros. Acompáñanos, Señor, en este día. Escucha, Señor, nuestras necesidades. Por favor, fortalece nuestras vidas para avanzar. Sácanos del pozo de la depresión, de la ansiedad, de todo lo que nos ata, Señor, de las preocupaciones por esos problemas grandes que tenemos. Pero Tú eres el centro de nuestra vida y darás solución a cada uno de ellos. Gracias por estar a nuestro lado y te pedimos, Señor, que nos acompañes hoy y siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo, porque en este momento hemos podido comunicarnos con Dios. Confía en Él, espera en Él y Él hará.